Aire y polvo proveniente del Sahara, el desierto cálido más grande del planeta, están provocando un clima seco en Nicaragua y toda Centroamérica. Y es que a pesar del huracán Dorian que se formó en el mar Caribe, cerca de las Islas Vírgenes, este no tendrá ningún efecto significativo sobre Nicaragua, según informó el Centro Humboldt. El aire seco sahariano es una corriente de aire totalmente con una alta temperatura que transporta inclusive partículas de polvo del Sahara. A partir del julio de 2018 hemos tenido algunos eventos que se han estado fortaleciendo y aún se mantienen con persistencia de corriente que están despasándose sobre la zona del territorio de Centroamérica. Ahora, en relación a que si esto va a ir continuando, pues va a continuar y esperamos que vaya disminuyéndose, ya que lo que nos ha perjudicado es que tenemos poca presencia de precipitaciones. Hemos tenido 34 ondas tropicales que han estado ya de las 34 arriba este fin de semana y esto nos incide a que estas ondas tropicales han sido bastante débiles y que no nos han dado las precipitaciones adecuadas. Actualmente las lluvias del país no son fuertes y esto está provocando daños en las zonas agrícolas que necesitan más agua, lo que podría poner en riesgo la seguridad alimentaria, pues precipitaciones solo hay en la zona del río San Juan y la parte baja del Atlántico Sur y no son en gran magnitud. Efectivamente uno examina lo que ha ocurrido en nuestro país durante el primer subsiclo del invierno que corresponde a los meses de mayo, junio y julio y se encuentra que estuvimos influenciados fuertemente por un déficit de humedad que trae sin lugar a dudas consecuencias negativas para todo el sector agropecuario nicaragüense, sobre todo donde no hay sistema de riesgo, pero también no ha permitido que se recarguen los cuerpos de aguas superficiales y subterráneos del país. La capa del aire del Sahara provoca nubes de polvo, estas son visibles en las fotos del satélite, como un blanco lechoso a la sombra gris, similar a la bruma. Los resultados indican que estas partículas producen dentro de un territorio una mayor radiazón solar y enfrían la atmósfera. Lorenzo Begasánchez, VosTV